Bueno chicos, esto me lo habéis preguntado mucho, que si me voy a comprar yo la Play 5 cuando salga No me voy a comprar la Play 5 cuando salga porque yo tengo la Play 4 ya Voy a hacer lo mismo, porque para jugar al fútbol en otra consola Que si va a ser mejores gráficos y mejores juegos, es más realista Pero pensar que es un gasto de dinero y yo ahora mismo no estoy ingresando dinero a nivel trabajar y todo eso Entonces no me merece la pena gastar una consola cuando yo no monetizo Si estuviera monetizando diría vale, contenido y tal Pero no monetizo y tampoco para hacer lo mismo que esto De coger y moverme por unos menús igual que así Es que va a ser lo mismo, vosotros pensadlo Si dijera vale la Play 5 puedes hacer otra cosa Pero es que voy a hacer lo mismo, voy a abrir los 22 sobres igualmente ¿Entiendes? Es una cosa muy rara Y dirás vale, pero de forma de correr más FPS y tal Que a mi me da igual los FPS Yo quiero que el juego vaya bien ¿Entiendes? Que si quisiera más FPS se hubiera mandado la mierda a la Play 4 Que se oye como un reactor nuclear ¿Entendéis? PG Para que lo entendáis, ¿no? Que dijera Si quisiera 300 o 200 FPS Me hubiera puesto doble pantalla y hubiera mandado la mierda a la Play O sea ¿Entiendes? Va a correr más FPS en la... En el ordenador que tengo Que en la Play 5 O sea, ¿entiendes? Que nada merece la pena Y además... ¿Qué? O sea... Y encima es una jucha que para que soporte tu monitor Los 100 FPS El 4K Tienes que tener un monitor de esas características No vas a tener una tele de esta de... De culito Así grande Eh... Algo tocho necesitas O sea... Que lo corra Un Smart TV ¿Me entiendes? Que... Sinceramente Si quisiera comprarme la idea directamente Hubiera ido directa a 20 FPS Que yo no tengo ingresos No monetizo Ahora mismo es un cambio brusco Que dijeron Ostras Es que no merece la pena Hermano O sea... Es que no merece la pena ahora mismo Es decir Juegos Que tienes en la Play 4 En la Play 5 igual O sea... Y para jugar el FIFA y el Fortnite Lo tengo aquí Si gramos Wow Van a sacar un juego de Spider-Man Que solo puede jugar en la Play 5 Pues diría Ostras O... Solo puede jugar en un juego de... De tal en la Play 5 Pues diría Vale O sea... ¿Entiendes? Pero es que todavía sigo teniendo la Play Funciona bien Aunque se escucho como un reactor nuclear Y... Eso Hasta que no se me rompa esta PlayStation Y le digo a mi padre mía Se ha roto Ya no enciende Eh... La he quemado durante 5 años Porque la compré creo que hace 4 años Y... Ya... Mira Así Ya la he quemado Ya... La he apretado todo Ya no enciende ¿Entiendes? Cosas así O sea... Que diga Ya no funciona Me compro la 5 Ya tienes excusa Pero... Una PlayStation 4 Que te va divinamente Los menús Los menús Que te van divinamente Que yo he visto los menús Y son casi los mismos Eh... ¿A dónde está? ¿Veis? Una menús Que te aparece aquí Un iconito Juegos Y te aparece aquí Todos los juegos ¿Entiendes? Que es exactamente Lo mismo Que... Que tienes en la Play 4 Casi Entonces Yo pienso Que no me dé la pena Ahora mismo Eh... Cambiarse de... A Play 5 Porque yo ¡Ah! G. Rubius D.G. Mario Ellos Tienen millones Y pueden permitirse Una Play 5 Para sacar varios juegos Yo no soy como ellos Que tienen mucho dinero Y se puede permitir un juego Yo una consola Para crear contenido ¿Entiendes? O sea No es que yo tenga aquí Millones Es que si tuviera Dinero Pues diría ¡Ostras! O sea Me lo pillo de primera Eh... Tengo una comunidad de... Es que Es eso Tampoco es que yo tenga Una comunidad que digamos Es que... ¡Uf! Voy a buscar aquí Asociable No, no, no Asociable No Eh... ¿Veis? O sea Entienden Tengo 244 personas En YouTube Me faltarían 600 Y... En Twitch Eh... Si me... Consigo las medidas De espectadores Ahí sí que tendría Ya la monetización A lo mejor Uno se le va a la pinza Y empieza a donar O... Suscripciones ¿Entiendes? Pero yo no tengo Un ingreso mensual Sobre los videojuegos Entonces No me va a merecer A mí la pena O sea Es que no me puede Es que Es la novedad O sea Ahora mismo Yo pienso que la Play 5 Mmm... Si quieres Echarte una risa Con tu colega Pues te la hecha Pero es que No merece la pena Ahora mismo Pillarse una 5 Con juegos Que puedes jugar En la 4 O sea Que jajos Vale Es que no Jode Pide Es que no No quiero jugar Quiero comprobar Los gráficos De la 5 Pues le dices A un colega Oye ¿Tú te vas a pillar De la 5? Vamos a tú Que se lo prueban ¿Entiendes? O me hace FIFA FIFA Fortnite Que lo juego yo Que lo exprimo mucho Yo pienso que no me merece La pena Ahora mismo Pillarme la Play 5 Si dijéramos que se haga Un juego gratuito Solo exclusivo A Playstation 5 Para esa generación Pues diría Ostras Y tuviera la Play rota Pero no Entonces Cuando se me rompa la Play Ahí sí que iré Alguien Y diré Ostras Y además Al principio Vale muy cara 400 500 Yo me esperaría Que la rebajen A 300 300 euros Y 200 euros Así empiezas Un poquito Y además Grave Va a suerte A una Playstation 5 En su canal de Twitch Con todos los seguidores El que está activo Pondrá A lo mejor Una palabra Y Es que ¿Te imaginas Que hago este vídeo Y de repente Me toca ¿Entiendes? A él Yo sinceramente Le diría a mi padre Guarda esta play Cuando se me rompa la 4 Ya está Ya está Pero Teniendo la 4 Todavía teniendo juegos Y tal Da Pena ¿Entiendes? Déjala ahí Y encima El que diga ¿Qué vas a correr más FPS? Eso es mentira Porque la gente va a jugar Más en el ordenador Al Fortnite Se va a comprar Un ordenador gaming Y va a jugar Al Fortnite A ¿Cuánto? 200 o 400 FPS ¿Entiendes? Que Le va a rentar A la gente Mal Un ordenador gaming O sea Pero yo Que soy de PlayStation Siempre me gusta PlayStation ¿Entiendes? Así que Eso Yo lo digo Por contenido Si quisiera jugar En condiciones Ahora coger la PlayStation O lo voy a hacer La verdad La 4 Así que chicos Nos vemos Adiós Adiós